Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la silla de coche de Britta Romer Babisafe 5Z. Aquí la tenemos. Es una silla de grupo 0 que solamente pesa 3,5 kilos, que nos sirve desde recién nacido hasta los 85 centímetros, que aproximadamente van a ser unos 13 kilos o 15 meses. Es una silla que, instalada junto con su base, nos da la normativa iSize y viene con una serie de características innovadoras que le hacen muy, muy interesante. Vamos a verlo. Bien, ahora vamos a ver todas las bondades de la Babisafe 5Z de Britta Romer. Lo primero, vamos a sacarla de la base apretando en esta pestaña, dejamos la silla y vamos a instalar la base iSize. Para ello, lo primero, extraeremos el iSize, lo conectaremos a los anclajes del vehículo. Una vez que esté conectado, aparecerá un punto verde. Tiramos la base totalmente hacia atrás y, estirando de esta palanca, colocaremos el arquillo en la posición más adecuada para que toque contra el espalda del coche. Una vez que tengamos esto hecho, vamos a poner la pata de apoyo que presiona contra el suelo. Una vez que la pata de apoyo presiona correctamente contra el suelo, desaparece la banda de color roja. Pero además, si no hace suficiente presión, la Babisafe 5Z nos emitirá una serie de pitidos indicándonos que no la tenemos correctamente instalada. Ahora vamos a ver las características a destacar de la Babisafe 5Z y de su base Isofix. Uno, tenemos aquí una pestaña que apretándola podemos mover la guía en diferentes inclinaciones. Colocamos la Babisafe 5Z en esta base de esa guía y vemos cómo reclina en posiciones la silla de coche. Dos, aquí tenemos un testigo rojo y verde que nos estará indicando la correcta inclinación. Cuando nosotros regulamos esa inclinación, si está en el punto rojo, no está bien puesto. Si ya la varilla está en el punto verde, sabemos que la silla la tenemos bien colocada en la base. Tres, tenemos una palanca detrás de la carcasa de la silla para regular también en posiciones. Cuatro, apretando esta pestaña podremos girar la silla hacia la puerta del coche para poder quitar y poner al niño con facilidad sin quitar la silla. Y cinco, tenemos un reductor desde recién nacido, 40 centímetros, que lo podremos utilizar hasta los 60 centímetros de crecimiento del niño. Todavía nos faltan más cosas. Uno, arquillo lo bajaremos contra el respaldo del coche. Dos, esta silla tiene la posibilidad de colocarla en un chasis de un cochecito de la marca Brita Romer o con un adaptador en muchas marcas del mercado. Y la gran ventaja que tiene es que al poder bajar su respaldo en posiciones, podemos utilizar esta silla como si fuera un capazo. Si te ha gustado este vídeo, danos un like, pero además también podéis mandar todos vuestros comentarios, vuestras preguntas, que estaremos encantados de poder contestarlos. No olvidéis, www.siliasauto.com. Somos líderes en seguridad infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!